Sí, otro año más, llevan más de 20, pues volvemos a colocar las banderas azules en las distintas playas del municipio, Melonera, San Agustín, el Faro, Playa del Inglés y este puerto deportivo de Pasito Blanco. Para nosotros, como ayuntamiento, como corporación, es fundamental seguir manteniendo este intentivo que nos garantiza la calidad de nuestras aguas, la accesibilidad, la seguridad. Agradecer a todos los cuerpos y seguridad del Estado, a las empresas de limpieza, a Cruz Roja, todo el trabajo que han hecho a lo largo de este año, a lo largo de los últimos 20 años. Nosotros insistimos en la necesidad de seguir manteniendo este distintivo, insistimos en la necesidad de que haya más playas, de que podamos optar a otros distintivos. Nos queda mucho por hacer, evidentemente, pero yo creo que tener este reconocimiento es algo que nos pone en valor como destino turístico. Sabemos que van a mantener una reunión en la tarde de hoy precisamente con este grupo que dan los distintivos de las playas azules. ¿Qué se le van a proponer por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé? Es una reunión básicamente de coordinación, fundamentalmente centrada en aspectos que tienen que ver con la accesibilidad de las playas. Nosotros desde el Consorcio de Realización Turística tenemos una partida de 200.000 euros para la accesibilidad de las playas, que hay algunas playas que todavía presentan cierta deficiencia. San Agustín y Melonera va enfocada fundamentalmente a ese, en el que nosotros les pondremos el programa de trabajo que tenemos desde el Consorcio, en qué se basa ese plan de accesibilidad, para seguir garantizando eso distintivo. Y luego también trataremos otros asuntos, pero fundamentalmente ese, porque es una duda que ellos tenían, han aprovechado que el presidente está aquí para otros asuntos y queremos mantener esa reunión de coordinación, porque entendemos que siempre es bueno mantener el contacto. ¿Es un añadido más precisamente a estas banderas azules, a ese turismo, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana? Sí, nos da un aporte de calidad, no solo que sea un año, sino que llevamos más de 20 años manteniendo este distintivo. Eso quiere decir que nuestras playas son limpias, son seguras, son accesibles, que además tenemos que estar día a día tratando de mantener ese cuidado para que lo sigan manteniendo año a año, porque se fiscalizan las playas. Además, una oportunidad para estar todos presentes, todos juntos, todos los cuerpos, y agradecer también la labor que realizan para mantener esa bandera. ¿Se han hecho algún tipo de exigencia por parte de banderas azules a algo que han notado anormal en lo que se supone el pliego de condiciones? Fundamentalmente dos asuntos, que es la accesibilidad en la playa de San Agustín y en la playa de Menoreles, porque la vamos a garantizar, ya está garantizada porque la garantizamos, si no, no nos hubiesen dado las banderas azules, pero que queremos ir un paso más allá, porque entendemos que nuestras playas tienen que ser cuanto más accesibles, mejor, para que toda persona pueda utilizarla, llegar hasta la arena mojada en mejores condiciones. Básicamente esa ha sido una demanda. ¿Hay alguna respuesta por parte de costas para la pasarela del Faro? No existe respuesta por parte de costas. Desde el principio he defendido lo que creía que era el objetivo. Creo que las alegaciones que hemos presentado demuestran que lo que yo defendía desde el inicio es lo razonable. Nadie se cree que se haya aumentado la pasarela en 70 metros. Hemos demostrado con imágenes del 2011, imágenes que ellos planteaban que no se ha aumentado la pasarela. Hemos hecho una cronología desde 2011 hasta la fecha, demostrando que eso no ha sido así. Y menos se cree nadie que en dos horas se mueven 500 toneladas de piedra. No hay informe que lo avale. Por tanto, creo que en eso nos va a dar la razón. Es fundamental garantizar el cuidado del medio ambiente con la economía de nuestras playas. Esa es una zona determinante del municipio en la que tiene que tener el menor impacto, pero además tenemos que entender que es una zona de paso, una zona de tránsito que garantiza la accesibilidad. No hemos tenido respuesta en base a eso, ni tampoco hemos tenido respuesta en base a otras solicitudes que le hemos hecho para actuar, por ejemplo, en la playa de Meloneras o para actuar en otras playas. ¿Tengo una duda si este año se ha concedido la bandera azul en el centro de interpretación de las dunas de Maspalomas? No, no que yo sepa. Creo que tiene un distintivo de calidad que es dentro de banderas azules, pero no la bandera azul, que es lo que sigue manteniendo. Y las otras sí que se han mantenido. San Agustín, Meloneras, Maspalomas, el inglés, y este puerto deportivo de Pasito Blanco. ¿En el futuro se va a pelear por alguna bandera más o alguna otra playa? Pues tenemos que garantizar los servicios fundamentalmente de seguridad, de salvamento. Hay playas que tienen calidad y que se han mejorado con el trabajo del concejal del área, Vicente Herrera, como es la zona de Castillo del Romeral. Básicamente esa playa lo que le falta fundamentalmente es garantizar los aseos que estamos llegando a acuerdos, o vamos a llegar a un acuerdo con la confradía de pescadores, con lo que ya cumpliremos ese requisito para el uso de esos baños. Pero tenemos que dar el siguiente paso, que es el tema de garantizar la seguridad. Se está trabajando para la renovación del pliego de los servicios de salvamento y socorrismo, no es un tema que dependa de mí, pero queremos incluir esas playas, porque yo creo que San Bartolomé de Tirajana, todo su litoral, presenta una calidad excepcional. Hablo del Castillo, hablo del Pajaro, hablo de otras playas que hay en el municipio, que poco a poco tenemos que ir mejorando. Gracias, primer teniente alcalde. Gracias a ustedes.